Gracias. 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 Vamos a la página 76 y hacemos el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya aria, así una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagrija, acompañada de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también en el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasadva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría. Percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasadva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasadva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición y conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración de arabo al área valokitespara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras, bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el área valokitespara, el bodhisattva mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharmas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sanga. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas al diario, gracias a lo cual los malos seres malvados fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacille. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidado a los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Yape. Aka Samara Sasha Dara Samara Yape. Taiata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhishoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacillen. Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Pasamos a la página 98. Gracias. 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 Nosotros lo vemos desde la explicación budista. Nos hablan de que hay acciones que son incorrectas. acciones que son buenas y acciones que ni una ni la otra. Neutras. Gracias. La verdadera acción. esa una cuanto se oguno a la стороны en получить una típica Two engagedas. La cual tiene un entero lo que has hecho es esta parte. Y está todo lo que está haciendo en tener una típica Two пять horas. uitas culturas. La principal es la mente. La principal es la mente. La principal es la mente. Una mente que esté dirigida a la virtud, una mente virtuosa, pues sería cuando por seguir las normas o leyes de un país, o por seguir las normas de una filosofía religiosa, cuando nos dicen dentro de esas normas o leyes no hay que matar, y nosotros decimos pues no voy a matar, no quiero matar, y en las circunstancias que se presenten no voy a matar. Entonces esa mente que se determina a no cometer esa falta, a no matar, ya es una mente virtuosa. Esto simplemente es un ejemplo, pero así como estas hay muchísimos otros tipos de ejemplos que podemos utilizar para describir. Ahora, pongamos un ejemplo. De una mente que esté afectada por emociones aflictivas, por engaños, y esas las vemos con mucha facilidad. Esa es como cuando alguien discute con una persona o ofende a una persona, la persona que se siente ofendida, entonces notamos cómo comienza a subir de tono su pie, se pone rojo, se molesta, y ahí ya empieza a haber una reacción. Ahí es cuando vemos cómo en su mente está surgiendo una emoción aflictiva fuerte, que también llamamos engaño, y que de ese tipo de ejemplos de cómo las emociones aflictivas invaden una mente hay muchísimas. Es solo un ejemplo, porque así como este hay muchos otros tipos de aflicciones, de emociones aflictivas. Ahora, cuando decimos, pensamos, pues me voy a tomar un té, pues voy a comer, pues me apetece darme un paseo. Ese tipo de pensamientos, esos son neutros. Ahora, ¿por qué le estamos dedicando tanto tiempo en explicar esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues todo lo que nosotros no deseamos que nos suceda, como son los problemas, como son dificultades, como es el sufrimiento. ¿Quién los está creando? ¿Quién crea todo esto que no deseamos? Pues lo crean esas acciones erróneas, esa mente afligida por estas emociones, por los engaños. Ese es el origen. Porque, por supuesto, que como ya se explicó, también hay las acciones no solo a nivel de pensamiento, también están las acciones con nuestro cuerpo, con nuestra palabra, pero el origen de esas acciones recae en la mente. Y cuando esa mente está afectada por estas emociones aflictivas o por los engaños, es lo que está destruyendo nuestra felicidad. Aunque a lo mejor es muy fácil señalar, yo estoy mal por tales, tales circunstancias, por tal persona, por esto y aquello. Es muy fácil pensar que son las circunstancias externas las que nos están creando problemas, dificultades. Pero la realidad es que el origen de esas circunstancias, de que tengamos esas dificultades, recae en nuestra propia mente. El origen está en una mente afectada por los engaños o por las emociones aflictivas. Así que ese es el origen. Pero también el mero hecho de que a lo mejor estamos bien. Estamos bien porque tenemos una buena familia, una buena pareja, unas buenas amistades. Las personas que nos rodean son personas muy agradables. Hay armonía. Las circunstancias externas, los bienes materiales, pues estoy bien. Eso, ¿de dónde proviene? ¿Quién ha creado que yo tenga todas estas circunstancias y condiciones favorables? Pues una mente virtuosa. Es el resultado de una mente virtuosa. Aunque nuestra mente, la naturaleza de nuestra mente no sean las emociones aflictivas, nuestra naturaleza de nuestra mente no son los engaños. Pero, aunque no es nuestra naturaleza, están constantemente presentes en nuestros pensamientos. Y por eso, las 24 horas del día, y dice Esla, hablando por mí, no sé los demás, cuando uno analiza su día, casi la mayor parte del día nuestra mente o estamos generando pensamientos aflictivos, negativos, o están neutros, pensamientos neutros. Y muy pocos son los pensamientos virtuosos que estamos generando con nuestra mente. Como que hay una mayor tendencia a generar, ya sea pensamientos afectados por los engaños o pensamientos neutros. Y es por eso que constantemente estamos creando las causas para constantemente seguir experimentando dificultades, problemas. Así que ahora que tenemos este potencial, esta vida humana, con esta inteligencia, que podemos darnos cuenta de las cosas, ahora es cuando más cuidadosos tenemos que ser, más cuidadosos en nuestra mente, en la manera de dirigir nuestros pensamientos. Gracias. 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 Y no es por meternos miedo de mucho menos, pero simplemente hay que ver cómo es nuestra realidad. Cómo vemos que los mismos elementos de la naturaleza se están alterando. Vemos cómo el elemento de la naturaleza, del agua, cómo está afectando a muchos lugares, a muchas personas, los vientos, los huracanes, cómo también están afectando a muchos. Aunque uno diga, bueno, aquí no ha llegado, aquí no ha pasado, eso no significa que no nos demos cuenta que en otros lugares lo están padeciendo. Y no simplemente quedarnos con, ay, pobrecitos, qué mal lo están pasando. Si tienen ahí mucho viento, mucha lluvia, mucha agua, sino que sea una oportunidad para abrirnos los ojos y decir, pues yo tengo que hacer algo. Yo tengo que ser una buena persona. Tengo que asegurarme de que mis acciones vayan dirigidas a la bondad. Y ahí voy a poner mi entusiasmo, mi esfuerzo, mi determinación. Incluso, aunque digas, voy a tratar de ser bueno para conseguir mi propia felicidad, mi propio bienestar se vale, está bien, aunque solo sea buscando mi propio bienestar. Porque lo que no deseamos es el sufrimiento. Y el sufrimiento, el malestar, lo está creando nuestros pensamientos que están afectados por los engaños, como son el apego, el enfado, el orgullo, la envidia. Todas estas emociones aflictivas son las que están creando en los sufrimientos. Y sin embargo, vienen estas emociones o estos engaños tan constantes en nuestra mente que hasta se pelean por a ver cuál es el más fuerte, cuál es el que más va a crecer con más fuerza o menor. Están como constantemente invadiéndonos. Ahora, hay que ver cómo, si nosotros seguimos permitiendo ser esclavos de estas emociones negativas, entonces, todo ese bienestar, felicidad que buscamos, se va a desaparecer, se va a desvanecer. Porque estas emociones aflictivas, lo único que están creando es sufrimiento y malestar. Entonces, es importante que nosotros seamos conscientes de ello. Porque el hecho de conocer las enseñanzas es con el propósito de que nosotros sepamos cómo ir construyendo ese buen futuro que estamos buscando, ese bienestar futuro. También el hecho de conocer las enseñanzas nos está ayudando para que cuando se nos presenten problemas, nosotros podamos sobrellevar esos problemas de la mejor manera posible. Con tolerancia. Con tolerancia. Con tolerancia. Con tolerancia. Con tolerancia. Con tolerancia. Los derechos humanos. En esta vida, cuando el hecho de conocer las enseñanzas también nos está beneficiando para esta misma vida, para cuando en esta vida nos encontramos con problemas, pues saber cómo enfocar esos problemas, saber cómo utilizar nuestros pensamientos para dirigir bien ese problema y para poder llevarlo bien ese problema y que no nos afecte. Hay muchas herramientas que tenemos, muchos pensamientos que podemos ir generando que nos ayuden a sobrellevar ese problema de la mejor manera. Pensando, por ejemplo, cuando tengo dificultades, bueno, pensar, bueno, es el resultado de mis propias acciones. Algo hice en el pasado y ahora, cuando tengo este problema, porque están madurando mis propias acciones, consecuencia de mis propias acciones. El verlo así, ya algo va quitando de peso ante esas dificultades y lo podemos llevar bien. Es como cuando nosotros cocinamos y la comida, pues, nos sale mal, se nos quema. Entonces, no tenemos con quien enfadarnos. No podemos culpar a alguien de que se nos haya quemado o estropeado la comida, porque yo la cociné. Entonces, yo la cociné y yo tengo que aguantarlo y ya que lo cociné, pues, yo me lo tengo que comer. No tengo a nadie que culpar y, pues, ahora tengo que comer lo que yo mismo hice. Pues, de eso se trata. Cuando nosotros tenemos dificultades, uno mismo lo hizo. No hay nadie más que a quien culpar. Así que uno mismo lo hizo, uno mismo lo tiene que experimentar. Entonces, cuando nosotros enfocamos los problemas viendo cómo es consecuencia de nuestras propias acciones, nos está ayudando también para llevar mejor ese problema y darse cuenta que uno mismo lo crea, uno mismo puede con él, uno mismo puede desvanecerlo, liberarse de él. Y porque muchas veces creemos que cuando tenemos un problema, pues, contárselo a uno, contárselo a otro, contárselo tal, parece que va a desaparecer ese problema. A lo mejor temporalmente hay un cierto alivio, porque hay una descarga, pero sigue presente ahí. No es que se haya desvanecido, desaparezca. Entonces, le damos un poquito más de vuelta y otra vez vuelve a coger esa misma fuerza, esa misma intensidad o incluso más de la que tenía antes. Así que la única manera que tenemos para poder sobrellevar bien esos problemas y que no nos afecten es utilizando nuestra mente, utilizando nuestros pensamientos, dirigiendo nuestros pensamientos para que veamos ese problema desde otra perspectiva. Verlo bueno, verlo por ejemplo, si ahora tengo yo este problema, es porque algo hice en el pasado, ahora está madurando, pero también eso significa que mi carga de cosas malas ya está aligerándose, ya llevo menos, porque ya llevo uno que experimento, ya mi carga va más ligera. A lo mejor todavía no tenemos ese nivel más alto que dice, sí, que me venga más o que disfruto de las dificultades, pero sí nos ayuda a verlos con menos intensidad. Y la verdad que cuando uno puede dirigir bien su pensamiento, de verdad que entonces la carga de ese conflicto, de esa dificultad también se aligera. Pero eso es importante saber cómo dirigir bien nuestros pensamientos para aligerar esas dificultades. Por ejemplo, si Pedro, en tu casa, tu señora se le quema la comida, ¿tú qué, la ves con malos ojos? La ves así. Es que cuando a uno se le quema la comida y se la da a otro, ¿qué hacemos? Lo siento, se me ha quemado. Pero cuando a otro se le quema la comida y no las pone, ¿qué hacemos? Pues ponemos mala cara, ponemos mala cara, lo acusamos de habernos quemado la comida. Pues lo mismo sucede con nuestros problemas. Cuando se nos presentan problemas, sí es verdad que pueda haber una persona que haya sido la condición para que ese problema se presentara. Pero solo fue la condición. La causa que originó realmente ese problema fueron mis acciones, la consecuencia de una acción mía. Y uno mismo lo crea, uno mismo se lo tiene que soportar y llevar. Entonces, los problemas son como esa compañía que nos lleva a cargar esas, a sobrellevar esas dificultades. Porque ¿cómo es que nos puede llevar a soportar esas situaciones? ¿Cómo nos ayuda? Bueno, también podemos ver el lado bueno a las dificultades, a los problemas. Yo sé, dice Gisela, yo sé que cuando se habla constantemente de vidas pasadas y de vidas futuras. Y también sé que hay quienes afirman que no existe ni la vida pasada ni la vida futura. Pero en esta filosofía se afirma que hay una vida pasada y por lo tanto hay una vida futura. Entonces, cuando uno tiene problemas, nos ayuda para que nos determinemos. Decir, bueno, tengo problemas, la paso mal, es una situación desagradable. Pues entonces, para que no vuelva a pasar por lo mismo, para que no me vuelva a ver una situación como esta, pues ahora tengo que hacer algo para que en el futuro no tenga que experimentar esta situación tan desagradable. Entonces, para que en el futuro pueda no volverme a encontrar una situación desagradable como esta, ahora es cuando tengo que seguir un camino de bondad, una conducta buena, bondadosa, para que así estoy creando las causas para que en el futuro no me vengan circunstancias no deseadas. Porque yo ya sé lo mal que se pasa. En general, cuando hablamos de las vidas pasadas, pues a lo mejor no se hace tanto análisis acerca de ellas. Y que es la pregunta, según el punto de vista científico, ellos pueden, están a favor de la existencia de vidas pasadas o no? ¿Tú qué crees, Pedro? ¿Ah? Yo maresa. Entonces, ¿por qué los científicos nos hablan de los monos? Bueno, no puedo afirmarlo 100%, porque a veces, como sabrán, no domino el idioma. Pero de lo poquito que me entero es de que venimos o descendemos del mono. Entonces, quiere decir que hay algo pasado anterior a nosotros, ¿o no? ¿O no explican eso los científicos? ¿La genética? ¿Cómo? Pues entonces, de alguna manera, también están afirmando una vida pasada, vidas pasadas. Sí, aprovecha que estás tú, porque a ti es a la que debo de preguntar estas cosas. Por ejemplo, cuando, porque como científica, entonces, cuando un científico puede ver algo y comprobarlo, viéndolo, lo afirma. Pero, ¿qué pasa cuando es algo que no pueden verlo, no lo pueden experimentar? No, señora. ¿Cómo se llama esta escuela? Dice Geshe-la, lo vimos en el Bodhisattva Charyavatara. Una de estas escuelas no budistas que hablan de Gyume Barba, de la que decía, no hay causa. No, esa es cheda, cheda, pao, ¿no? Otra? ¿Cuál? ¿Nikilista. ¿Cuál? ¿Nikilista. ¿Nikilista? ¿Nikilista, nilista? No, esa es cheda, maripa, cheta, maripa? ¿Nikilista? ¿Nikilista. ¿Nikilista. ¿Nikilista? No, esa es cheda, no hay causa. En el caso de los niños, los niños se han enseñado a la vida. Hay una filosofía no budista que ellos dicen que únicamente lo que pueden confirmar con su vista, lo único, aquello que pueden ver, entonces lo pueden afirmar. Si no lo pueden ver, si no lo pueden comprobar a nivel sensorial, entonces no es válido. Y esto es como un poco un acercamiento a la postura científica. Y dice Gisela, pero cuando se habla de las vidas pasadas, es algo que no podemos ver. Sin embargo, sí podemos basarnos en ciertas cosas que sí que podemos ver que nos apoya la idea de que existen vidas pasadas. Por ejemplo, ahora mismo los que estamos aquí, seremos cerca de 20 personas, no somos iguales. Cada uno es diferente. Hay diferencias entre nosotros. ¿Por qué existen esas diferencias? ¿A qué se deben que existan esas diferencias? ¿Basándose en qué existen esas diferencias? ¿Y de verdad? Y de verdad hay que darle oportunidad de pensarlo y reflexionarlo. Porque hay muchas cosas que marcan una diferencia entre nosotros y los demás. Hay, por ejemplo, hay diferencias en cuanto a inteligencia. Hay unos más inteligentes que otros. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué diferencia también en cuestión económica? No tenemos la misma cantidad de posesiones ni de dinero. O de belleza. Hay una diferencia también. Hay un más y otros menos. ¿Quién es el que hace que existan esas diferencias? ¿Quién? Si, por ejemplo, cuando vemos una flor, una flor está muy claro. Una flor crece porque hay muchas causas y condiciones que se dan lugar. No solo una, sino muchas causas y condiciones que se presentan que son las que dan lugar a que vaya creciendo y florezca una flor. Entonces, de igual manera, hay muchas causas y condiciones que nosotros hemos creado y que ahora ha hecho que ahora madure y dé lugar a esta forma humana con estas condiciones, con estas posiciones, con esta inteligencia. Además, aquí simplemente lo estamos reflexionando de una forma ligera, pero se puede ir a un nivel mucho más profundo, mucho más intenso de pensamiento y darse una cuenta de que tienen que existir vidas basadas. Pero, claro, no hay necesidad de ir a unos análisis muy, muy, muy profundos porque no hace falta. No hay necesidad de ir a un nivel mucho más profundo. Y también porque vemos otras diferencias que una persona desde que nace hasta que se muere le va todo súper bien. Se la disfruta muy bien la vida. Y hay otros que desde que nacen hasta que se mueren se la pasan enfermos. Es verdad que algunos van a decir, hay muchas circunstancias que dan lugar a que esa persona esté enferma. Por ejemplo, circunstancias externas como, por ejemplo, decía, en el caso de las, por decir, las guerras, la Segunda Guerra Mundial, que hubo elementos químicos que se utilizaron y por eso provocó que algunos nacieran desde que nacieron con ciertas deficiencias y por eso tuvieron esas enfermedades. Es decir, los científicos van a buscar aquella condición que se dio para que alguien desde el nacimiento esté enfermo o esté con deficiencias. Pero son simplemente la condición que da lugar a algo. Y desde el punto de vista religioso, sabiendo también que hay muchas religiones en el mundo, Todas son buenas. Todas son buenas. Entonces, ¿por qué hay seguidores de esas religiones? Si existen seguidores es porque han encontrado algo que les está beneficiando, que les está siendo útil. Si no encontraran utilidad o beneficio en esa creencia, pues esa creencia, esa filosofía, esa religión ya hubiera desaparecido. Pero si no hubiera una utilidad en ella, ya hubiera desaparecido hace tiempo. Esto es como las cosas que en la tecnología se ven muy claras. Algo que, por cierto, dice, por cierto, yo todavía tengo, son los cassettes. Y ese Walkman que se llamaba, que pones ahí el cassette, dice, yo todavía tengo de eso. Yo sé que ya la mayoría los habrá tirado. ¿Por qué? Porque ya no es útil, ya no nos está beneficiando mucho comparado con otras cosas. Entonces, cuando una cosa deja de ser útil, es obsoleta, entonces ya no se utiliza. Y si en actualidad todavía existen esas religiones, hablemos, por ejemplo, del catolicismo, es porque todavía sigue siendo útil. Y tiene un montón de seguidores, muchísimos que lo están siguiendo, pues porque encuentran en esa religión una utilidad. Por eso hoy tenemos ahí los años que lleva el catolicismo ejerciéndose, los años que lleva también con seguidores. Y también vemos, por ejemplo, en el Vaticano, ahí donde está el Papa, ese lugar, ese palacio que tiene, y que cuando sale por ese balcón hay un montón de gente que está ahí esperándolo, queriéndolo escuchar, pues es porque todavía es vigente porque han encontrado en esa religión utilidad. Si no fuera útil o beneficiosa, no seguiría. Precisamente porque les es beneficiosa, porque les es útil, les gusta esa religión y la sigue. Porque si no fuera beneficiosa, si no hubiera utilidad en ella, pues ya estarían manifestándose. Como cuando algo sucede en la sociedad que no nos gusta, que no nos sirve, que nos va a perjudicar, pues nos manifestamos en contra de eso. Pero si lo están siguiendo con agrado es porque han encontrado algo útil. Y también están los musulmanes. No he tenido la oportunidad de visitar muchos países musulmanes, pero cuando los ves, por ejemplo, en la televisión, y ves como esos templos están llenos de personas que ahí se están inclinando, pues, y son muchos, pues, ¿qué quiere decir? Que si lo están haciendo es porque han encontrado algo bueno en ello, algo beneficioso, les está ayudando en algo, están encontrando en esa creencia una protección. Porque si no encontraran ese beneficio en ella, no estarían gastando tanto tiempo de su vida, tanto tiempo haciendo esas cosas, si no encontraran un beneficio en esa filosofía. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué beneficio están encontrando? De raíz, el beneficio de raíz es poner en práctica esos consejos, pero algo que sí podemos ver cómo se están beneficiando en estas filosofías es lo siguiente. Gracias. y con un segundo año, se trata de poder hacer la caratura, y eso , sustituyó el cartera y laướta. El cartera es Krista. La cartera es Tuna y tiene un poco rojo. En este tiempo, las cartera son las caras con nosotros. En grande alemán, por eso es un poco rojo, y en medio de un rojo, No, 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 no. Y para poderlo entender un poco mejor, pones el siguiente ejemplo. Es como un niño que puede tener dos, tres años que ya hablan y ya dicen mamá. Entonces cuando ese niño está ahí, la mamá está lejos, lejos. Y ese niño se cae, se pega, se hace, se pega. Lo primero que grita es, mamá. No importa que la mamá, a lo mejor la mamá ni siquiera está al lado. La mamá puede estar muy lejos, pero ¿por qué llama a la madre? Porque la mamá es donde está encontrando protección, donde está encontrando esa esperanza que la va a ayudar, a proteger, a cuidar. Y por eso su primera reacción es cuando ante cualquier daño, como una caída, es gritar mamá. Y pues lo mismo sucede con las religiones. Es donde las personas están encontrando su protección, su ayuda, su esperanza. Y cuando tienen problemas, pues es ahí donde están encontrando esa ayuda, esa esperanza, esa protección. Y por eso cuando uno no encuentra ese lugar donde refugiarse, donde protegerse ante las dificultades, que a veces se presentan dificultades en la vida. Y si no sabes por dónde buscar esa protección, llega un momento en el cual esas problemáticas las ves cada vez más, más grandes y te puede llevar incluso al suicidio. No quiere decir que aquellos que siguen una religión, que aquellos que son creyentes no se suicidan, porque no es verdad, también hay creyentes que se suicidan. Pero en general, aquellas personas que no tienen una base de creencia, más que nada, dónde poner su esperanza, su confianza, su protección, entonces se sienten más desprotegidos y por eso buscan como opción en suicidio. Porque cuando una persona ante las dificultades de la vida, pues dice, pues Dios me lo mandó, será una prueba de Dios, Dios sabrá. O algunos dirán, pues Allah es Allah. O los budistas diremos, es causa y efecto, la ley de causa y efecto. Algo hice, pues ahora lo estoy experimentando. Y ese tipo de pensamiento, de creencia, ya sea en la ley de causa y efecto, en Dios, en Allah, te está dando ese lugar donde tú puedas refugiarte, donde tú puedas encontrar protección, donde encuentras esa esperanza, esa confianza de que eso te va a ayudar a sobrellevar esas dificultades. Es como estar llamando a nuestra madre. Mamá, a lo mejor no te va a poder ayudar, pero ya te caíste en el suelo y está muy lejos. Pero el hecho de llamarla es porque da cierto consuelo, cierta esperanza, cierta protección. Y eso, eso sí que es algo que podemos ver. Y por lo tanto, sí podemos confirmar cómo hay una esperanza, una búsqueda de protección que cuando la encontramos nos ayuda a superar las dificultades. Y por ejemplo, otra cuestión que se presenta en la actualidad es, y que antes, en épocas muy antiguas, nos hablaba tanto, es del cáncer, por ejemplo. Aunque dentro de lo que cabe, parece que va superándose esas enfermedades de cáncer. No, 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 no. No, no, no. Bueno, no, 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 no. Y por ejemplo, hablando del cáncer, si hubiera dos personas que están padeciendo la misma enfermedad, los dos tienen cáncer, y el médico a los dos ya les ha dicho que solo les queda tres meses de vida, hay una diferencia en general, hay una diferencia en los que son creyentes y los que no lo son, los que tienen una religión o tienen confianza o fe en una religión y los que no lo tienen. No es que todos sean iguales, pero si hay un marco, una diferencia, por ejemplo, aquella persona que la enfermedad es la misma y el médico ya les ha dado el mismo diagnóstico, pero aquella persona que confía en una religión, entonces, ante esas dificultades, pues no se preocupa demasiado ni se angustia, no hay esa angustia ni desesperación, porque dirá, bueno, si cree en el budismo dirá, bueno, es mi karma, es el resultado de mis propias acciones, algo hice, ahora maduró y ya está, no pasa más. Entonces, eso está ayudando para que esa mente pueda encontrarse bien, estable, sin que esté afectada por la angustia, la desesperación. O si, por ejemplo, cree en Dios, pues dirá, pues Dios sabrá por qué me ha puesto esta prueba, Dios sabrá por qué quiere que pase por ello, entonces me confío en Dios. Y ya, por lo tanto, eso ayuda a que en la mente no crezcan tanta desesperación, tanta angustia, tanta preocupación por la enfermedad y pasa por esa enfermedad con mucha tranquilidad y estabilidad. Mientras que aquella persona que no tiene nada en qué cogerse en esos momentos, en qué creer en esos momentos, cuando le dan un diagnóstico así, pues se angustia, se desespera, se preocupa, porque a mí, ¿qué ha pasado por esto? Y sí que se puede ver una diferencia a la hora de pasar por esa enfermedad. Uno que la va a vivir con mucha más angustia y desesperación, y otros que la están viviendo de una manera mucho más tranquila y relajada. Aunque el diagnóstico sea igual, la manera de experimentar esa enfermedad no es igual. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, quería comentar nuestros aspectos, pero como no hay mucho tiempo, simplemente pues concluye diciendo que si nosotros queremos ser felices en esta vida y también construir esa felicidad para el futuro, para las vidas futuras, entonces esa hora cuando tenemos que cuidar de que nuestras acciones de cuerpo con nuestra palabra, con nuestros pensamientos sean buenas, acciones de bondad, pensamientos de bondad. Y entonces, cuando actuamos así, pues somos felices. Ya en esta misma vida nos encontramos bien, nos encontramos felices y ten por seguro que te estás creando por esas acciones, seguro que también estás creando la felicidad para las vidas futuras. Te encontrarás con bienestar por consecuencia de tus propias acciones, acciones bondadosas. Por eso eso es importante, que nuestras acciones físicas, de palabra, de nuestra mente, sean acciones buenas. Que en esta vida podamos también cultivar la paciencia. Y cuando digo de paciencia, no quiere decir que si alguien te hace daño, no le respondas inmediatamente y que te lo estés guardando. Eso no es paciencia. Paciencia no es quedarse callado y no contestar. Sino el saber llevar esa situación que no te afecte, tener tolerancia, también eso es paciencia. Paciencia, saber pasar por esas situaciones difíciles sin que te afecten. Y, por ejemplo, también paciencia y tolerancia ante las dificultades que se nos presentan en la vida. Que si tenemos problemas, pues también es el momento de practicar la paciencia, la tolerancia. ¿Cómo? Pues viendo que sí tenemos problemas, la pasamos mal, pero también ver a aquellos que están peor que nosotros. Porque siempre hay los que están pasándola peor que nosotros, con dificultades peores que las nuestras. Y cuando miramos, dejamos de vernos a nosotros y miramos a aquellos que están pasándola peor, pues decimos, bueno, el mío, dentro de lo que cabe, pues no está tan mal, más o menos bien. Y ese tipo de pensamiento nos está ayudando a sobrellevar mejor esas situaciones. Tener más tolerancia ante esas situaciones difíciles. Y con esa paciencia, con esa tolerancia, con acciones buenas, siendo buenas personas, ¿qué va a pasar? Pues que en esta misma vida vamos a tener más personas que nos estimen, más amigos que nos quieran. Y vamos a estar mejor, vamos a estar felices y vamos a encontrar esa paz en nosotros ahora. Y también la estamos construyendo para el futuro. Y también la estamos construyendo para el futuro. Y cómo ser buenas personas. Esto es como lo que dijo Nagarjuna de los cuatro tipos de fruta. Que no voy a entrar ahora a explicar los cuatro tipos de fruta. Lo importante es que esas acciones bondadosas sean tanto a nivel interno y también a nivel externo. Por eso se dice que podamos ser como una fruta madura tanto por dentro, pero que también se vea esa madurez por fuera. Una fruta madura por dentro y por fuera. Esto significa que no solamente estemos mostrando una bonita cara, una sonrisa, una actitud amable. Si en nuestra mente estamos pensando, este me las debe, ya me ha hecho una, ya me ha hecho dos. Y tú sonriéndole y hablándole bonito, pero lo está por dentro, no hay esa madurez. Entonces, así como por fuera se está expresando una madurez, que la madurez realmente venga por dentro. Y es también muy importante cómo nuestras expresiones, expresiones con los demás. Si lo sabemos por experiencia propia, cuando estamos con una persona que tiene el seño fruncido y está como seria, molesta, viendo con una cara, pues nos sentimos mal. Decimos, ¿habré dicho algo malo? Le estoy molestando. Hay algo mal. No te sientes cómodo con esa persona. A lo mejor no está diciendo nada, pero ya con esa cara ya hay algo que molesta o inquieta. Por el contrario, la persona que está sonriendo, que está alegre, que está con una sonrisa, pues ya hasta te hace, internamente te hacen sentir bien. Cuando alguien está sonriendo y contento, pues te hace sentir, a ti te hace sentir bien. Entonces, pues no solo tú lo estás viviendo así, también los demás lo están viviendo así. Entonces, también es importante que tus expresiones, tus actitudes sean buenas con los demás, porque también afectan a los demás. Entonces, yo no puedo decir, yo no puedo decir, yo no puedo decir, yo no puedo decir. No, no, no. Vale, vamos a hacer, y como todavía tenemos un poquito de tiempo antes de hacer el chok, vamos a hacer, recitar el mantra de Omani Pedmejum, vamos a recitar siete juntos y ya luego hacemos un mal entero. Y estas oraciones las vamos a dedicar en especial, pues ayer Pedro nos mandó un mensaje de dos personas, que si no recuerdan su nombre, Beatriz y Alfredo, que han muerto y entonces, pues, así como no solo por ellos, sino por todas aquellas personas que también han fallecido y que están en ese estado intermedio en el bardo para que puedan pasar por ese estado sin ninguna dificultad, sin sufrimiento, sin malestar. Y también pedimos para que puedan tener un buen renacimiento, ojalá puedan encontrar un buen renacimiento, un precioso renacimiento humano y que puedan encontrarse con felicidad y bienestar. Y también pedimos en especial por el papá de Miguel, que también el señor se llama Miguel también, para que pueda recuperarse, dice que ya está mejor, y que pueda recuperarse rápidamente. Y así como él, pues nos ayuda a recordar a todas aquellas personas que están pasando por enfermedad, pues también pedimos para que se recuperen rápido. Y aquellos que tengan pelo blanco, dice, también pedimos para que se les ponga negro. Es broma. Y bueno, pero lo que ya hablando en serio, dice, el hecho de que nosotros hagamos oraciones por estas personas y pidiendo por todos los que han fallecido, que están pasando por enfermedad, les estamos ayudando a ellos con nuestras oraciones. Y también nosotros nos estamos beneficiando, porque al hacer este tipo de oraciones, de recitaciones, nosotros también estamos acumulando acciones virtuosas con ello. ¿Está también en la cama de la cama? Sí. Sí. También en el mantra. Vale, entonces empezamos. OM MANI BEDME HUM OM MANI BEDME HUM OM MANI BEDME HUM